¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hazme ese follow! ¡Vamos! 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 Mira el coche de Diosito ahí. Rescatando a Diosito, tío. ¡Sube! ¡Sube! Se ha quedado pillado el volumen de la música, ¿no? O sea, es como que la música se ha quedado pillada. Se ha quedado pillada la música, chavales. Se ha quedado pillada la música, amiga. Buen rost, tío. Aquí debería de sonarse las aspas y todo. ¡Qué bonito se ve, colega! Cómo se nota que es un vídeo. Cómo se nota que es un vídeo, ¿sabes? Ambulancia. Mira, viene en español y todo, ¿eh? Para el 112 ahí, por si se quiere llamar. ¡A fumigar! ¡Qué guapo va a estar, tío! Yo creo que va a estar guapo, ¿eh? Va a estar guapo, ¿eh? El beluga. Ya terminó la carga. No, 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 no. Ya terminó, ya terminó. Es un vídeo nuevo. Es un vídeo nuevo, es un vídeo nuevo. La ambulancia. Los vuelos VIP. El cielo te llama, pero se me ha quedado bugueada la música, tío. El surgimiento de un piloto. Elige un lugar del mundo donde gustaría empezar tu carrera. Siguiente. Elige una ubicación de inicio. ¡Tenemos créditos, tío! 5.000 créditos, ¿eh? ¿Hay nieve aquí? ¿O esto qué coño es, tío? ¿Esto qué es? ¿Nieve? ¿En serio? ¿Esto es nieve? Uy, qué bien va el mapa. No me jodas. No está el de... El de mucha miel. ¿Y el de alicante? Oh, vale. Que esas son aeródromos. No, vale, 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 vale. El de mucha miel que me lo conozco, ¿no? No toquéis nada. Por favor, no toquéis nada. No toquéis nada. Volvido, por favor, ¿eh? Se está haciendo más grande esto. Cuidado, 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 cuidado. Ojo. Nos caemos. Al aeródromo de mucha miel. Este yo me lo conozco. Aeródromo de mucha miel. Lemu. Mucha miel. 19 del 11 de 2024. Elige el aeropuerto. Ya lo he elegido, coño. ¿Qué más quieres que elija, tío? Bueno, tampoco se ve tan bien, ¿eh? O sea... Tampoco se ve tan bien, tan bien, ¿eh? Que no, Grace, por favor. Valencia tampoco deja elegir. Venirse a mucha miel, que hay sitio en mucha miel. En mucha miel carga. Se me queda oscurecido, tío. En Bilbao. Arriba. Ya, pero yo me conozco más esta zona, tío. Si me manda... Ojo, ojo. Mira, aquí es donde coge los tickets. Aquí es donde compran los tickets para el aeródromo. Tiene que cargar todo el mapa. Hola, tú debes... Tú debes de ser Sariel Almohadilla 1592, ¿no? Sí, pero puedes llamarme Sariel, ¿sabes? No hace falta que... La almohadilla te la puedes ahorrar, por favor. Te doy la bienvenida a Aeródromo de mucha miel. Soy Aurelia, el propietario de este aeroclub. Aurelia el propietario. Es que es Aurelia. Yo la conozco. Es que es... Es la dueña... La dueña dueño del... Del aeroclub. En este club ofrecemos todas las prácticas que necesitas para... Mira, la Cessna. ...tener tu licencia de piloto privado. La Cessna. Esa es la Cessna que tengo yo en el aeródromo de mucha miel. La misma. La Cessna 152. Una vez tengas la licencia de piloto privado, acumula horas de vuelo y realiza tus primeros vuelos transportando a gente para ganar más experiencia. Esto es lo que buscaba yo. Esto es lo que buscaba yo. Pero antes de eso, salgamos y realicemos un vuelo para familiarizarte con la aeronave y el entorno local. Los controles. Es lo que me da miedo ahora. Los controles. Los controles. Lo he puesto sin ayudas. Porque yo ya las ayudas ya... Tuve que reiniciar. Guadala. Tuve que reiniciar, eh. Te damos la bienvenida a la rampa aeroportuaria. Aquí es donde comienza nuestra aventura aérea. ¿Por qué no caminamos un poco a tiempo y terminamos las preparaciones de preparación? ¿Cómo? ¿Cómo dice Aurelia? Por favor. Moverte alrededor de la aeronave. Ya ves. Hoy vamos a ir a la Cessna 172 Esquijauk. Esquijauk. Una Esquijauk. Es una lástima. Ese inglés de Offord. Ese inglés de Offord. Ese inglés de Offord. Se echaba de menos en los juegos de Microsoft, tío. Madre mía. Bueno. No pasa nada. Antes del rodaje, pulsa... Sí, hice para entrar. ¿Y esto qué? ¿Puedes abrir la compuerta de aquí y todo? ¿Activar o desactivar? Pero no te deja hacer nada, ¿no? Mira, me veo ahí los pies decillos y todo, tío. Va un poquito de FPS a 40 FPS, ¿vale? Si oyes los ruidos... No puedes correr, no puedes correr. ¿Puedes saltar? No puedes saltar, ¿vale? Esta es la Aurelia. Aurelia, tú vas por ahí, ¿no? No, Aurelia, no pasa nada. Pulsa Shift C. No puedo entrar, tío. Pulsa Shift más C. Shift más C. Ahí está. Welcome aboard. While you're settling, let's cover our flight plan. After taking off, we will climb to 1900 PSBAV, sea level. Anten fly over the airport to enjoy the view. Vale, te está diciendo que... Why don't you start the engine for US? Gracias a follow us. Estamos dentro, chavales. Hay que quitar todo esto, tío. Todo esto hay que quitarlo, porque esto a mí no me mola. Y los flags... Uy, todo esta mierda hay que quitarla, ¿vale? Vale, dice... Pulsa... Arrancar. Vamos a quitar. Esto lo quitamos. Esto lo quitamos. Hostia, tío. El sol como entra aquí. Esto se ve mejor, ¿eh? Pulsa el control, ¿eh? Para encontrar algo... Hugo, vea que nos vamos. Se ve bien, ¿no? Control-E para controlar la producción de arranque, ¿no? Esa es aquí, ¿no? Pero vamos a ver. Se llama Aurelia o la mujer de las NAR. Porque habla el mismo inglés que ella... Ja, 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 relax. Sin cupo, café, con leche y... Ah, un momentito, un momentito. Un momentito, un momentito. Para arrancar, primero hay que encender la batería, la aviónica. Vale, hay que... No me acordaba, tío. Primero va la batería. Y luego van las aviónicas, ¿vale? Hombre, mira, tenemos aquí todo. Recorrido rápido, mi tío. Mira qué bien, tío. Coño, Aurelia. No me mires con esos ojos, Aurelia. No te acerques tanto, Aurelia. Por favor, me atenga la distancia, Aurelia. Dice, es tu primer EFB. Tu bolsa de vuelo electrónica te acompañará durante tus vuelos. Con él puedes planificar un vuelo. Usar lista de verificación, custodia de información, recorrido rápido y omitir, ¿vale? Bueno, vamos a encender la pantallita del Garmin. ¡Grapes o follow, chavales! Aquí vamos a darle a la B para que el barómetro... O está ajustado. O está ajustado, está ajustado. Aquí tenemos que encender las luces de Bacon. Las luces de navegación. Y las luces de... Landing no, porque no hemos arrancado, ¿vale? Ahora, ¿qué más tenemos aquí, tío? El pitot este lo tenemos que encender, ¿vale? Ahora sería... Esto para adelante. Aquí meterle un poco... Fue el Bambi, todo eso no lo voy a hacer, ¿vale? Meterle un poquito de... Habría que meterle un poquito para que arranque, ¿no? Y ahora aquí arrancamos, ¿no? Le decimos al de adelante que... Que se vaya un poquito para allí. Perfect. The wind is from 270 grados direction with a speed of 9 nudos. So we are getting taking off from Rangwa 30. Vale, me está diciendo... Let me taxi to the Rangwa. Joder, nen, no me ha dado tiempo. Ahí va, ¿qué ha pasado? No toco nada, ¿eh? Yo no toco nada. Aurelia está tomando los controles. Te está diciendo por dónde tienes que salir. Ahí te... Automáticamente te meten aquí, ¿no? Vale, y te puedes cambiar la vista de la camina del mando externa con la bala de speed, ¿no? Muy bien. Ahora viene la parte divertida. After releasing the Brax and deploying full power, we will speed up and take off once we reach 60 nudos airspeed. We will be climbing at 75 nudos, which is the recommended climbing speed for the Cessna Skihawk. While climbing, we will follow a left-hand traffic pattern and make two turns. Digo yo que la traducirán y todo eso, ¿no? Y I'm here to help. I'm here to help. Otherwise we're not going anywhere. Vale. Vamos a ver. Un momento. Vamos a ver si va esto, chavales. No se puede pasar a los otros. No se puede pasar a los otros. Joder, nen. No se puede pasar, tío. Vale. Tenemos que hacer lo del parking brake. Y esto, la barra de espacio. No me dice... Bueno, sin marcha atrás. Vale. Parking brake es este de aquí. Vale. Tenemos que darle potencia a tope. Los flash los tiene pausados, tío. Me cago en la leche, tío. Es que ahora hay que configurarlo todo, ¿sabes? Los flash los tiene, ¿vale? Utiliza la palanca del acelerador para potencia al máximo. Tenemos que llegar a los nudos a 60 o así, ¿no? Es que no puedo... ¿Cómo se para... Para la tercera persona y todo eso? ¿Cómo va, tío? Un poquito nomás, eh. No, 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 no. En cuanto saquemos de la zona blanca... Hay que quitar los flaps, eh. ¿Qué más para ese follow? ¿Qué retroceso, tío? Qué mal se ve, tío. Qué mal se ve así, tío. No me gusta. Turning left, turning left. Subimos los flaps. Bajamos un poquito a la... Me gusta más en primera persona, pero... Y para levantarte un poquito, Marcelín, para levantarte así... Era la barra de espacio antes. Ahora no sé cuál es. Tío, cómo va... Esto va súper raro, tío. Viento de costado. O sea, los vientos... El viento está bien hecho ahora, eh. We are the monster. Remember, we need to climb to 1900 pies. 1900 pies. Subimos a más de 500 pies. Perdemos. Voy a darle más potencia. Don't pull too much on the jockey. We are too slow. Es que el inglés... El inglés de Offord, tío. The clouds are beautiful. Aren't they? The clouds are beautiful. The clouds are beautiful. The clouds are beautiful. The clouds are beautiful for now. Costa delicante, Costa delicante. Mantén 75 nudos. Mantenemos 75 nudos. Estamos haciendo el cuadrante, ¿no? Lo que sería... Lo que sería el circuito. Esto se llama circuito. Hacer el circuito. Y tenemos que subir a 1900. Al aeropuerto, ¿no? Hay que configurarlo todo, tío. Hay que reiniciarlo. ¿Sabéis qué tecla era para...? La vista hacia arriba, tío. Aquí es que no me va nada, tío. Excelente. Y now that you're a busy navigating and controlling the planet, but don't forget to enjoy the view. Welcome. Vamos al aeropuerto. Hay que ir reduciendo, ¿no? Ah, no, te dice sobrevuela. Sobrevuela es sobrevolar, ¿vale? Sobrevolar es sobrevolar. Hay que cambiar los controles, tío. Es el aeropuerto de mucha miel. Rapa follows. ¿Qué me ha dicho? ¿Te puedes creer que me está costando entenderla, tío? Misión cumplida. No toco nada. ¡Eh! Se va, se va, se va, se va. ¡Yo no soy! O sea, Aurelia, ese inglés, hay que darle un repasito a Aurelia. Ese inglés... Te sacarás la licencia de piloto privado en un pispás. En un pispás. No está terminado el juego. Los diálogos son horribles. O sea, martes, tío. Me cuesta entenderla, tío. Mira, mira que a mí el inglés... No que se me dé muy bien tampoco, ¿sabes? Pero me cago en Dios, tío. Ese inglés de Offord... Ese inglés de Albacete... A mí me cuesta un huevo, ¿sabes? ¿Tenéis un baño cerca, por favor? Dirígete a certificaciones para examinarte la licencia de piloto privado. Bueno, 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 bueno. Pero bueno, bueno, bueno. El inglés de Offord, tío. Siguiente. Tu primer paso es trabajar para sacarte la licencia de piloto privado. Hombre, yo me voy a tirar por la rama de avionetas, ¿eh? Ya os lo digo yo. O sea, yo... Helicópteros... No me balan mucho. Y los grandes tampoco. Hasta el Beluga. Hidroavión. Piloto de transporte. Esta es la CJ, ¿no? La cita de él, ¿no? Esta es la cita de él, ¿no? Multimotor será la Beechcraft, me supongo. Y aquí ya tenemos los helicópteros, ¿no? A este. Todas las lecciones sobre las que te examinarás para la licencia de piloto privado están disponibles aquí. Haz el examen solo cuando las tengas aprendidas. Todas las lecciones de las que te examinarás para la licencia de piloto están disponibles aquí. Ya las están disponibles cuando las tengas aprendidas. Vale, o sea, ¿qué quieres que haga primero entonces? Controles del simulador. Práctica. Altitud, cabeceo. Bueno, todo esto ya lo sabemos, ¿eh? Pruebas de maniobra. Revuelo. Revisa la... Mira, esto está guapo. Esto no lo tenía... Esto no lo tenía el otro. Revisar la aeronave. Hay que revisar todos los remaches de la aeronave. El rodaje... Vale, la pista de rodaje. Eso lo sabemos hacer, ¿eh? Pero eso no me deja, ¿no? Aprobar examen 2000. ¿De qué hacemos? Lo hacemos. Conocimiento básico sobre interacciones y cámaras. Es que esto va a ser un coñazo, tío. ¿Y cómo te metes en el examen? Y... Economía sí, que tenemos dinero ahí. ¿Qué pasa, Celomar? Buenas, chavales. Glosario. Vale, esto es todo, ¿no? Eso es todo, vale. Pero esto es aprobar examen. Esto es como que tú gastas el dinero en los créditos para aprobar un examen. Pero lo suyo es hacer la prueba, ¿no? Controles del simulador. Ha llegado a la hora de aprender lo básico. Uf, madre mía, la carga del mapa. No, no. Madre mía, la carga del mapa. Repasaremos las interacciones básicas de la barra de herramientas y la cámara. Herramientas especiales que tendrás que tener en el Flight Simulator. Pero esto no es mucha miel, ¿eh? Eso ya... Ah, este es el anónimo del que utilizan ellos, ¿no? Es el mismo, ¿vale? Plan de vuelo, imágenes. Abrir el menú de la barra de herramientas, interactuar con él, interactuar con el panel de la cámara, utilizar el cursor. Va a ser un poquito coñazo, ¿eh? Le tienes que dar a aprobar el examen. Le tienes que dar a aprobar el examen, ¿sí? Le tienes que dar a aprobar el examen, ¿seguro? O sea, aprobar el examen es que lo que tú tienes que hacer, ¿no? Es un circuito, es un circuito. Es hora de conseguir tu licencia de piloto privado. Esta es tu oportunidad para entrar en el mundo de la aviación. En esta prueba práctica tendrás que completar un circuito de tránsito de un aeródromo estándar. Sigue el plan de vuelo, aplica lo aprendido en tu entrenamiento, vuela con soltura y la licencia será tuya, ¿vale? Los circuitos de tránsito de aeródromo se suelen volar a una altitud de mil pies. AGL, ¿qué es? A nivel del mar, ¿no? No, AGL es Ground. Esto es Altitude Ground Level. Es a los mil pies de la Tierra, ¿vale? Y MSL creo que era del mar, ¿no? Cada sección del... No me acuerdo, yo tampoco, ¿eh? No me acuerdo, ¿eh? Cada sección de encontrarse de la Tierra, tramo, ¿vale? Ver informe. Vale, te va a decir todo lo que tienes que hacer sobre el nivel del suelo. ¿Veis? ¿Veis cómo era eso? Ground Level y es... Techo de vuelo estacionado en la distancia al nivel del base del océano, al nivel del mar, ¿vale? Esto ya lo sabemos, tío. ¿Estamos preparados? Sí, mi capitán. Abobe Ground Level. Correcto, correcto. Ground Level. Yo de eso me acordaba. Mientras no sea instrumental... A mí... Todo lo que sea VFR... Vaya tirillas, ¿eh? Ahora, tu primer examen práctico. Comienza por quitar las cubiertas y los calzos. Luego, únete a mí. Vale, las cubiertas y los calzos. O sea, los plastiquitos estos... Aquí también, ¿vale? Lo del pitot. Esto es lo que antes no se hacía, tío. Los calzos, lo último. Aurelia. ¿Está ahí usted metida, señora? Ah, no es Aurelia. Ahora vamos con Aurelio. Es el marido de Aurelia. Y ahora quitamos los calzos. Mira, se agacha y todo cuando pasa por debajo, tío. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno eso, ¿no, tío? Tiene que examinar todo, ¿no? Comprobar. No sé lo que he hecho, tío. Espero que no lo toque eso ni nada, ¿vale? Eh... ¿Hay algo más? Entrar en la nave, ¿no? Entrar. ¡Uy, qué guapo, tío! Cómo se abre la puerta y todo eso. Está guapísimo. Vale, dice ahora... Completar el procedimiento de arranque. Vale, el procedimiento de arranque es quitar esto. ¿Vale? Encendemos la batería. Encendemos las dos aviónicas. Habrá que encender el alternador para armar la batería. Las luces. Esas tenemos que encenderlas. Esto, encenderlo aquí también. ¿Vale? Pues tampoco ya lo sabemos, pues si no... Ahora, esto es la mezcla al tope por cien. Y aquí hay que darle un poquito, ¿vale? Un diez por cien es suficiente, ¿vale? Aquí tendríamos que encender, ese no, el pitot. El fuel bump para hacerlo de la bomba. Pero no lo vamos a hacer porque yo creo que eso va a dar igual. Eh... Esto lo vamos a poner aquí. ¿Sabes? Sí, porque si no... ¿Ves? Sí que se ha movido eso, eh. Tener cuidado cuando toquéis las cosas del avión. Dejarlo luego como estaba. Confirmamos. ¿Qué tecla era para elevarte, tío? Había una tecla que te elevabas así, tío. Me acuerdo yo que había una teclita que te elevabas, ¿vale? ¿Qué más, qué más, qué más? Le damos a la B para... Oye, la B del barómetro no está aquí, tío. ¿Y cómo subimos los flaps ahora? Bueno, ponemos esos puntos de flap, vale. Me da igual, no pasa nada, vale. Ahora encendemos. Tu objetivo es completar un circuito de tránsito de aeródromo izquierdo, respetando la trayectoria de vuelo y todas las velocidades requeridas. Confía en lo que has aprendido durante tu entrenamiento y todo irá bien. No he entrenado nada. Ahora, haz el mejor circuito de tránsito de aeródromo. Vale. Eh... Mantén. Esto parece un MMO. Está guapo, está guapo, eh. Vale, podemos ampliar esto para saber cómo es el circuito, ¿vale? ¿Veis? Te dice dónde estamos nosotros. Esto, a ver, esto hay que quitarlo, tío. Las ayudas estas hay que quitarla, eh. ¿Y esto para qué vale, tío? Recorrido rápido. Haz de las app aquí para enfriar tu próximo vuelo. Oye, pues eso está chulo, tío. Puedes comprobar el rendimiento de tus vuelos. Aquí puedes verificar alguna de tus estadísticas de vuelo. Ah, mira qué bien, tío. Aquí puedes gestionar tus preferencias y parámetros para el FB. Vale, la velocidad, por si la quieres cambiar en otros parámetros. Aquí puedes hacer a todas las aplicaciones. Y ya está, ¿no? Hazlas. Vale, pues lo podemos dejar eso que nos va a venir bien también, ¿vale? Aunque aún así tenemos el Garmin de aquí también. ¿Qué más, chavales? Ahora sí que ponemos taxi. Y ahora... ¿Con qué tecla te levantas, tío? Había una tecla con la que se elevaba un poco, tío, el muñeco, tío. Yo no me acuerdo cómo era. Vale, detente en la espera. Vale, vamos a ir aquí. No puedo, no puedo. No puedo. Mantén pulsado espacio para frenar y detente en la intersección. ¿Por qué no gira mi avión, tío? ¿Por qué no gira, tío? Ay, 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 ay. No, 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 no. No, espera, espera, espera. Qué mal, qué mal, me la pego, tío. Está mal las teclas, tío. Están mal las teclas, tío. Tengo que poner las teclas bien. Tengo que poner las teclas bien. Configuración. Es que está mal, está mal las teclas, tío. Asistencias, controles. Teclado, Fanatec. ¿Qué tengo que apagar? ¿El volante? ¿Apago el volante? Me cago en la leche, tío. Tengo que apagar el volante. Voy a apagar el volante, ¿vale? Apago el volante. Vale, el J. Botas. Controles específicos. Ninguno, tío. Me cago en la leche. Guardar y volver. Reanudar. Tío, le doy a la palanca de gas y mira lo que me hace, tío. Está mal hecho, está mal, está mal, está mal. No puedo salir así, tío. Opciones avanzadas, asistencia, controles. Tecladores, J. Superficies de control de vuelo. Tren de aterrizaje, herramienta. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! Para ponerlo todo. Está el eje intercambiado. Ajustes de hardware. Ay, 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 ay. Esto va a ser un coñazo, ¿eh? ¿Cómo sería cuando... Aquí no puedo hacer nada. No, 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 no. Herramientas, atajos de simulación. ¡Madre mía, tío! No. Superficies de control de vuelo. ¿Por qué no viene bien puesto? ¿Y si copio? ¿Y si copio la del Flight Simulator 20 y la pongo aquí? ¿Valdrá, tío? Loto automático. Instrumentos y sistemas. Tren de aterrizaje. Herramientas. ¿Será herramientas? Controles. No. Tren de aterrizaje, gestión de energía, herramientas. Atajos de la simulación. No, tío. No, no, no. ¿Cómo podemos hacer esto? Ajustes del hardware. Sensibilidad. Pero no va nada, tío. Si es que no va ni uno, tío. No. Creo que como que no me lo detecta, ¿no? Controles. Jotas. Tuplicar. Aplicar a todas las aeronaves. Pero ¿y cómo hago esto, tío? El Jotas. Aplicar a todas las aeronaves. Configurar por defecto. Pero ¿y cómo lo pongo, tío? Tienes un buscador. Sí, pero aquí es giro. Encender y apagar el interruptor de giro. ¿Qué va, tío? Cámara, menú, cabina, personaje, cabina. Interacciones con la cabina. Interacción con la cabina. Reducir. Guau, tío. ¿Por qué no habrán puesto esto bien, tío? ¿Alguno tiene el Jotas y le va bien? Timón. Timón es. Con acento, ¿no? Habrá que ponerlo con acento, ¿no? Ay, 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 ay. Controla el eje del timón direccional, ¿no? Aquí no parece que esté mal, tío. No, ninguno. Yo creo que no está ahí, tío. Para anudar. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hace eso, tío? ¿Tienes un mando conectado con el Sol? No. Tengo una botonera. Puedo jugar con el joystick, pero, tío. Jugar con el joystick... Al final hemos podido entrar, sí, pero... Mira, ve. Es que este no va. Este... Ese va, ese va. Pero el giro... No lo hace, tío. El timón no lo localizo. Gracias por eso fue lo, chavales. Suena una putada, ¿eh? Cámara de vuelo... Asistencias... Todo eso, ¿no? Es en controles. Ratón, teclado... Jotas. Sí, tío. Pero no sé cómo hacerlo eso. Es que timón... Es timón, pero... Timón de profundidad. Timón del alerón. Centrar timón del alerón. ¿Qué? Controla el timón. Desenlazar filtros ninguno. Sí que tiene que ser uno de estos dos, tío. Pero que te viene aquí... Ajustes por hardware. Y yo no sé aquí cuál es cuál, ¿sabes? Aquí es que mal está hecho esto, tío. Busca dirección porque el timón no controla la rueda. En dirección. Controles. Voy a tener que ponerme... Voy a tener que ponerme el Josti. Eje de timón de dirección. Nada, es el mismo. Tiene que ser uno de estos dos, es, tío. Pero no sé cuál. Desenlazar y volver. Pero claro. ¿Qué es lo que es desenlazar? Volver. Guardar y volver. Reanudar. Pero no puedo girar. Ahora tengo que hacer como le hago para girar, tío. Vale, ahora lo he quitado. Ahora lo he quitado. Vale, vale, vale. Pero ahora me falta... Ahora me falta hacerle el giro con la muñeca, tío. Timón de dirección... No, no, es eso. Es eso, Klausol. Era eso. Ahora tengo que buscar cómo hacerle... Desenlazar a la vez, un momento. Vale, lo voy a dejar así. A ver. Reanudar. Ahora está bien. Estamos, estamos. Estamos, estamos, estamos. Vale, ahora estamos. Pulsa Enter para anunciar el rodaje. Lima ha hecho Mickey, uniforme, tránsito, Cessna ha hecho Charlie. Juliet Sierra India está rodando a pista 3-0. Ahora sí, ¿ves, tío? Es que si no... Ya tenemos que parar aquí. Ya tenemos que parar aquí. ¿Qué botón era...? Mantén pulsado espacio. ¿Qué botón era, tío, para elevarte? ¿Te salió cuando buscaste dirección? Bueno, sí, pero el timón también vale. Anunciar despegue. ¿Os acordáis? En el minipad, el Jotas hacia arriba. No, 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 no. Esto, esto, no, no. Pero había una que te levantabas más, que era la barra de espacio, tío. Había un... Tenemos... Hay que cambiar las luces, hay que cambiar las luces. Igual que para mirar para abajo, tío. Tenemos que poner... Taxi, quitarla. La de Taxi no estaba más a la derecha. Taxi se quita ahora, ¿no? Hostio, hostio. He hecho de menos lo de antes, lo he hecho de menos. Vale, despegamos por la pista 30. Pero nosotros estamos yendo hacia la pista 12. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar la puerta atrás. Areaza, venga, que nos vamos. Vamos, Areaza. Súbete. Hola, bienvenidos a bordo. Para agilizar el embarque, por favor, coloquen sus mochilas, bolsas y ordenadores de abajo de su asiento delantero. Y sus maletas en los compartimentos superiores. Ocupen sus asientos lo antes posible. Bien, 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 va bien, va bien, va bien, va bien. Asegúrese de que el acceso a la misma queda completamente libre de equipaje. Los equipos más voluminosos, incluyendo ordenadores portátiles, que podrán estar apagados y guardados en el compartimento superior o bajo el asiento delantero. Gracias. En realidad... En realidad deberíamos de salir por la 12, ¿eh? Vale, ahora estamos. Pista 30. Paramos. Tenemos que echar el freno de mano. Hay que echar el freno de mano. Y ahora... Eso está encendido. Último repaso. No vamos a poner el autopilot ni nada, ¿vale? El autopilot no hay que ponerlo. Vale, eso lo dejamos así. Vale, tenemos que hacer punto, punto, un cuadrado. Lo que es el típico circuito, ¿no? Esto lo vamos a ampliar un poquito más. Aquí no me marca nada, ¿no? Estamos ahí en Alicante, ¿vale? Es Alicante, ¿no? Y eso que es el de Villajoyosa. El aeródromo de Villajoyosa, ¿no? Me falta, tío... El botón... El botón para centrar la imagen. Había un botón que te centraba la imagen, ¿sabes? Pero bueno. Vale. Entonces, chavales... Y quitar todas estas ayudas hay que quitarlas, ¿vale? Vale, quitamos... Control Spade, ¿no? Vale. Eh... Hay un... Los flaps. Bajamos los flaps un punto. Un punto solo, ¿vale? Y ahora volvemos arriba otra vez, tío. ¿Ves? Es que hasta que no pongamos todo... Ahora, sí, a tope. Nos vamos. Estamos volando, estamos volando, estamos volando. Esto lo voy a poner un poquito... ¿Vale? Tampoco hace falta... Lo puedo poner aquí. Tampoco es algo... Vale, subimos ya. Ascenso inicial. ¿A cuánto nos tenemos que subir? A 950 pies. ¿Vale? La barrita blanca... Velocidad de flaps. ¿Vale? Hostio, los controles... Porque han cambiado todos los controles, ¿sabes? Vale, ahí lo tenemos. Seguimos ascendiendo... Como despacio... Haciendo el giro. Mantenemos los flaps. ¿Vale? Ahora aparece la nave nodriza de V. Nada, nada. Esto está controlado. Esto es facilísimo, tío. Sigo con los flaps, ¿vale? Los quito los flaps, ¿vale? Hay que quitar los flaps, chavales. ¿Qué más se ve, tío? Falta un botón, tío... Para autocentrar la vista del avión, ¿sabes? Esto es fácil. Esto es fácil. Vale, le bajamos un poquito las revoluciones. Bajamos las revoluciones. Tenemos que subir a cuánto? A 1.400 pies, ¿vale? Estamos en 1.400 pies. Si es que lo hacemos ya de... 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 Sin saber, tío. Nada sin saber ni nada. Ya lo sabemos hacer, tío. Esto es pan comido. Esto es pan comido, tío. Alcanza... El fin del tramo... ¡Areaza! ¡Vamos! Yo sigo en cola. Hay que esperar, sí. Hay que tener paciencia. Hay que tardar, ¿eh? Vamos bajando la velocidad, chavales. Bajando, bajando velocidad, ¿eh? Bajamos, bajamos velocidad. Que ahora en descenso ganamos un montón de velocidad. Y si no, mirad, ¿eh? Pulsa Enter para anunciar el tramo final. Vamos a Enter. Vamos a entrar un poquito torcido, ¿vale? Vale. Un poquito de flaps. Nos pasamos de largo. Vamos rapidísimo, vamos rapidísimo. Pero no pasa nada, ¿vale? Porque ahora nos frenamos así. Hostia, tío. Que... Hostia, ¿cómo se mueven ahora los frenos, tío? Oye, qué guapo. ¿Cómo se nota ahora cuando frena, eh? Coza guapísimo, eh. Detente en la espera. ¿Dónde está la espera, tío? ¿Cuál es la espera? Ahora hay que quitar los flaps. ¿Cuál es el botón de subir flaps? Hay que poner... Acordaros. Botón de subir flaps. Botón de bajar flaps. Botón de iniciar la cámara. Que no sé cuál es, tío. El de las ruedas lo dejo. Ese me da igual, ¿eh? Botón de elevarte la cámara interior, ¿sabes? Como que te sube así un poquito, tío. Porque... Ese me he acostumbrado a llevarlo en el otro lado. Las luces es lo que hemos hecho mal, ¿no? Las luces, yo creo. Detente en la espera. A ver, la espera. Ahora me hace ir allí. Oye, escúchame. Ahora me hace ir para el otro lado. Le vamos dando, le vamos dando. Lo tenemos, ¿eh? Aquí aprobamos, tío. A la primera, a la primera areaza. Mantente a la espera. Esto lo que se hace es las pistas, ¿no? Y gráficamente está como el otro, ¿eh? O sea, tampoco debas tú que... Pulsante para adelante. Bueno. Aquí nos hacen taxi ahora. Deberíamos de cambiar las luces y todo eso, pero no lo voy a hacer, ¿eh? Está guapete, tío. Está guapete, está guapete. Areaza, está guapo. El juego tarda un huevo en cargar. Hemos llevado dos horas para poder cargar. Hay un helicóptero ahí delante, ¿no? Ya, tenemos un helicóptero de salvamento ahí de mucha miel. Deberíamos de cambiar las luces a taxi, ¿sabes? Deberíamos de ir aquí. Estas encenderlas. Estrobo quitarlas. Vale, para pasar por la pista habría que parar y mirar a los lados. Eso que es un avión encima de otro, ¿no? Mira, un avión encima de otro, Areaza. Así nacen los aviones. Ah, no, que es un hidroavión. Vale, vale, que es un hidroavión, tío. Vale, es un hidroavión que no había cargado bien. Es un hidroavión, tío. Por eso es como de una Cessna, ¿sabes? Aquí está para cargar el combustible. El hidródromo parece más grande. Lo que pasa es que yo lo tengo de mod. El de mucha miel lo tengo puesto en mod, tío. Ya ha marcado. Detente. Freno de estacionamiento. Vale. Fin del vuelo. Fin del vuelo. Para apagar el avión es... ¿Cómo se apaga aquí el avión, tío? ¿La Cessna cómo se apaga? Se ahoga, ¿no? Enhorabuena. Vas camino de convertirte en un gran piloto. Escúchame. 99%, 99%, 78%, tío. Escúchame. Si es que... Areaza. Si es que... Y no hago el 100% porque tampoco... Tampoco quiero yo ahí. Tampoco quiero, tampoco quiero. Enhorabuena. Has aprobado la certificación de licencia de piloto del avión. Te permite volar un avión monomotor. Un monete. Puedo volar un monete en buenas condiciones meteorológicas. Realizar despegues y aterrizajes desde tierra. Los pilotos probados no pueden pilotar aviones con fines comerciales. Es decir, no puedo hacer nada. Nueva aeronave disponible para las misiones. La 152, que es la queridísima del tutorial del 2020. La 172, que la tenemos super mamada. La JMB. Esta no sé cuál es. Y la Robin esa debe ser de pago o algo porque no la tengo. Enhorabuena por aprobar el examen de la licencia de piloto privado. Espero que solo sea el primer paso de una gran carrera. Siguiente. La licencia de piloto privado te permite volar de forma recreacional y empezar a acumular horas de vuelo. Las misiones del primer vuelo son una gran manera de obtener más experiencia. Vamos a follow. Siguiente. Volvamos a la sede y revisemos el tablón de especializaciones para aprender más. Especialízate. Selecciona una especialización. Como puedes ver, en el periplo de la carrera de piloto hay distintos caminos. Como ya he dicho, tu licencia de piloto privado es el primer paso, pues te permite volar en condiciones recreacionales y llevar a cabo misiones del primer vuelo para llevar a pasajeros de viaje turístico por la zona. Avenidor y Alicante. Al ir acumulando horas y conseguir más certificaciones, otras especializaciones pasarán a estar disponibles. Echa un vistazo y, cuando creas conveniente, dirígete a la lista de misiones para ver qué hay disponible. Vale. O sea que tenemos... Está guapo, ¿no? ¿Misiones? ¿Dónde es...? Pero... ¿Eso qué es? Requisitos previos. Vale, primer vuelo. O sea, estas son las misiones, ¿no? Areaza. Guapo, tío. Está muy guapo Areaza, tío. Está guapo, guapo, guapo ahí Areaza. Me voy al Farming, luego al Fallout, así te estrellas. Vale, ¿esto qué es? ¿Las misiones? No, autogiro, autogiro. Es que la traducción también... O sea, esto no lo podemos hacer porque nos pide más, ¿no? Vale, primer vuelo. Las misiones son estas de aquí, entonces. ¡Ah, las misiones son estas! Esas son especializaciones. Vale, 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 vale. Las misiones son estas. En este mapa verás todas las misiones disponibles actualmente. Hostia, qué guapo, tío. Hostia, qué guapo, ¿eh? Oye, qué guapo, ¿eh? Para elevarte le das a la flecha arriba o abajo. Ozono, ¿sí? Hay una misión disponible actualmente. Seleccionala ahora. La pluma, ¿no? Mira para ese follow. Misiones. James y su tour de descubrimiento en Busot. Tenemos que ir a aguas de Busot. En aguas de Busot hay un aeródromo... Difícil, ¿eh? Es una pista de tierra. No sé si eran 700 pies de pista. Muy difícil, ¿eh? En aguas de Busot. De lo difícil. Dificultar una estrella, ¿sabes? Hay que ir del EMU. Vuelo UFR. Vuelo visual. ¿Vale? Ver informe. Mira, James Cook, que es la... James Cook es la de aquí, de... ¡Oye, qué guapo, tío! Te hice el... Mira, el aeródromo creo que estaba aquí, tío. Mira, ahí está la Sierra de Itana. Esa es la Sierra de Itana, ¿eh? Oye, qué guapo está esto, tío. James Cook está deseando en bancar contigo y mostrarle a su madre las impresionantes vistas desde el aire. Especialmente porque ambos son de Busot. Pues no... Detalles adicionales. Salida del aeropuerto del aeroclub de mucha miel. Duración del vuelo, 30 minutos. Número de pasajeros, dos pasajeros. Coordinadora de vuelo en Maquim. Ver informe completo. Le voy a dar, tío. Y aquí te pone todo el tiempo que hace y todo, ¿sabes? Vale, atrás. Cámara libre, ayuda. ¿El TAF qué es, tío? ¡Ah, el TAF! Es para mirarlo desde la tabletida de marras, ¿no? Oye, qué bueno esto, tío. La acepto, ¿no? Primer vuelo. Oye, escuchadme. Yo utilizo el Jotas. Voy a poner, chavales, lo que sería... Me dan 28.000 de experiencia, tío. ¿Cuántos créditos me dan? No me pagan, ¿no? No me pagan nada, tío. Calidad de las vistas aéreas. Ofrece a tus pasajeros un vuelo alrededor de la ciudad en óptimas condiciones. Suavidad con el vuelo. No lo pongáis a 45 grados. Suavidad del aterrizaje. ¿Cómo se llama? VFM, ¿no? VFM, ¿no? Eso no hay que pasarlo de 150, ¿vale? Acordarse, ¿eh? Mira, bueno, te lo pone aquí también, ¿no? Nuestra primera misión. Dejarme que ponga... Dejarme que ponga los flaps. Y... A ver si encuentro el botón de centrar la cámara, ¿vale? Para no tener que tocar el teclado y jugar con el Josti, como debe ser, tío. Está guapo, ¿eh? Configuración. Nos vamos aquí a controles, Vorex. Y aquí ponemos flaps. Reducir y despegar en el teclado. A ver un momentito. Vale, es el B. Aumentar. Vale, es aumentar y reducir, ¿vale? Aumentar y reducir. Aumentar flaps. No, 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 no. Estaba bien antes. Estaba bien antes, ¿no? Vale. ¿Qué era lo otro, tío? ¿Te funciona el Josti? No, lo tengo... Hay algo... No, tío. Viene mal el Josti. Me toca configurarlo, ¿eh? Lo estoy configurando ahora, de hecho. Freno de estacionamiento, ¿no? Freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento es control espacio con el teclado, ¿vale? Activar, desactivar, freno de estacionamiento, ¿vale? Es ese. Activar y desactivar. ¿Qué más hay, chavales? ¿Qué era lo otro? La cámara. Centrar cámara, tío. ¿Hay algún botón que centre la cámara? Cámara con acento, ¿no? Teclado, restablecer cámara, cámara, mayúsculas. Mayúsculas, restablecer cámara de cabina. ¿Será esto? Grab ese follow. Me la juego. No me acuerdo, tío. Vista en tercera persona. Vamos a ver. Exterior, ¿no? Fuente exterior, no. Vista exterior. No me acuerdo cómo era... ¿Cómo se llamara la vista exterior, tío? Ah, para follow, chavales. Modo de vista externa e interna, ¿no? Retroceso. Vale, pues esto... En el Jotas era esta tecla, ¿vale? Y ahora le damos a volver, le damos a guardar, reanudar. Vale, y ahora ya, si queréis, ya arrancamos, ¿vale? Retiramos las coberturas. Esos son los dos que vienen conmigo. Retiramos este de aquí. Esto también lo quitamos. El pitotes también, fuera. Para poder medir lo del aire y todo eso. Y ya está, no hay nada más, ¿no? Eso también. Agachamos. Nos levantamos. Le damos aquí a la puerta. Entramos. A ver la puerta, ¿cómo está, tío? Está guapísimo, tío. Es posible que no pase al 97%. Tenéis que reiniciar. Si no os va a más del 97% y lleváis media hora larga, reiniciar otra vez, tío. Porque no hay otra. Vale. Pulsa Enter para solicitar el embarque. ¿Eso quiere decir que se suban? ¿Tarot? Mira, ahí me vienen los calatrabas. Mira qué guapo está, tío. Abréchense los cinturones que nos vamos. Tarot Nim. ¿Qué es esto, Tarot? Oh, my God. Very nice, very nice. Vale, chavales. Pulsa Control-E para completar el procedimiento de arranque. El procedimiento de arranque lo vamos a hacer nosotros, ¿vale? Lo primero, quitar los volantes virtuales. Bueno, virtuales no, ¿no? Vale, ahora, encendemos la batería. Carga el Garmin. Activamos las dos aviónicas. ¿Vale? Esperamos que se enciendan. Encendemos las luces de Bacon con Queso. Encendemos las luces de Landing y de Navegación también, ¿vale? Las de Tassi Note, porque todavía no vamos a ir. El Fuel Bump, esto sería. Esto de la mezcla, a tope. El acelerador, a tope. Y ahora, encendemos el Fuel Bump y se oiría la bomba. No se oye, porque hay mucho ruido exterior, ¿vale? Encendemos el Garmin. Esto lo tenemos que tener unos 20 segundos, ¿vale? Encendemos el alternador para que cargue la batería y eso lo dejamos armando, ¿vale? Ahora, lo del barómetro no sé cómo se estabiliza, tío. Antes era la B, pero ahora ya no tengo ni idea. Vale, eso lo quitamos. Encendemos el Pitot. Esto lo bajamos. Lo vamos a poner a un 10% para poder arrancar con un poquito de alegría. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las llaves. Correcto. ¿Qué más? No tiene nadie delante, ¿vale? Que nadie se quede con el afeitado. Un poquito los FPS ahí, ¿sabes? Pero bueno, eso lo arreglarán, ¿no? ¡Arrancamos! Vale. Es el día perfecto para probar algo nuevo. A bordo, llevas a uno de nuestros amigos, James, y a su madrastra a dar un agradable paseo panorámico sobre la región. Lo tenemos todo, lo tenemos todo. Me falta... Asegúrese de que todos hayan abrochado sus cinturones de seguridad. La seguridad es primordial. No, eso no es, tío. Vamos, capitán. Vale, os habéis abrochado los cinturones. ¿Estáis listos? Taron, NIM. Mamba. Está guapo, 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 ¿eh? Y te quedas en... Correcto, Dain. Son unos cabroncetes. Vale. Dice... Pulsa Enter para anunciar el rodaje. Se ha anunciado el rodaje. NIM ha hecho Mickey Uniform Tránsito. Cessna ha hecho Charlie. Vamos. November Lima Tango está rodando a pista 3-0. Pista 3-0. ¿Cuál ha dicho que nos quitemos? Vale, vamos ahí. ¡Ah, tenemos que poner taxi! Tenemos que poner... Soy James. Estoy emocionado de volar sobre Bussock contigo. Aquí es donde mis padres han vivido como siempre. Así que es algo especial para nosotros hoy. Despacio, despacio, despacio. He tratado de conocerte. Soy Ana. Estoy pasando el rato con James en este vuelo. Es bastante emocionante. Este es el botón de mirar para arriba y de mirar para abajo. Pero hay un botón que te elevaba, tío. Que era la barra de espacio. Antes era la barra de espacio, pero ahora no sé por qué no va. Vale, paramos. Aquí tenemos que parar. Tenemos que echar el freno de mano, ¿vale? Y ahora tenemos que poner... ¿Qué tenemos que poner? Las luces estrobostópicas. Y quitamos las luces de taxi, ¿vale? Voy, 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 voy. No te gastas de prisa, no te gastas de prisa. ¿Aquién se acuerda la tecla esa, tío? El bigotillo del pasajero se ve un poquito eso. ¿Cómo va esos gráficos ahí? Va... Le quiero quitar las ayudas estas, tío. Le voy a quitar las ayudas, ¿vale? Porque eso a nosotros nos hace falta. Eso es asistencias, ¿vale? Helicópteros. Deriva de... Asistencia visual. Mostrar marcador de tiempo de recorrido activo. Ruta de vuelo. Cinta de rodaje. Esto lo quito. Durante el vuelo... Nada, esto es que lo quiero quitar todo, tío. Efecto de enjelamiento. Realista. Eso sí. ¿Cómo se puede quitar... ¿Cómo se puede quitar las ayudas externas, tío? Ruta de vuelo. ¿Las ayudas externas se pueden quitar de alguna manera? Interfaz. No, esto no es. Asistencia, ¿no? Helicópteros... Helicópteros... Deriva de giroscopio... Asistencia... Asistencia... Ruta de vuelo. La ruta de vuelo, todo esto lo quitamos, ¿no, tío? Cinta de rodaje lo dejo, ¿no? A ver, guardar y volver. Renaudar. Grabar ese follow. ¿Alguien sabe cómo se quita todas estas ayudas, tío? Que ensucian tanto la pantalla. Porque a mí esto no me gusta tenerlo, tío. Las cintas de rodaje y eso... Me da igual. ¿Has probado la flecha? La flecha lo que hace es mirar arriba y abajo. La flecha lo que hace es mirar arriba y abajo. Pero había un botón que te elevaba así, tío. ¿Sabes? Aaron, el HUD. Quitando las tres asistencias, sí. A ver... A ver, a ver, a ver. Configuración. Pero eso que está aquí, no, no. Esto es realidad virtual. Accesibilidad. Asistencias. Asistencia visual. ¿Esto dices tú? Que va, esto no es, tío. No, eso no es. No, esto lo dejamos así. No. No, sigue igual. ¿Cómo se quitaba en configuración? Aaron, sí. Configuración. Vale, voy a poner lo que había... Lo que he quitado lo vuelvo a poner, ¿vale? Que será... ¿Hola? Aciento de rodaje no la puedo poner ahora. En general, has dicho tú, en configuración. Sí, pero en configuración, ¿dónde, tío? Interfaz de vuelo, ¿no? Mostrar el cursor, cámara de la cabina, cámara exterior. Ah, esto, mira, mira, mira. Desactivado. Ya está, ya está. Ya está, lo tengo, lo tengo, lo tengo. No tengo que ir más, no tengo que ir más. No tengo que ir más. Se me ha puesto como debe ser, ¿no? Bajando un punto de flaps. ¿Vale? Ahora sí, ¿no? ¿Ves? Así sí, tío. Es que así sí que mola, ¿ves? Pasos para la misión. Esto lo pongo ahí para que no estobre, para que se vea bonito, tío. Vale, a tope con la cope. Quitamos. Podríamos haber puesto un autopilot, el autopilot, el autopilot, el autopilot. No lo he puesto, no lo he puesto, no lo he puesto, no lo he puesto al autopilot, tío. Pero no pasa nada, ¿no? Ahí pone el jada, ahí, ahí. Está bien, está bien, ¿eh? Ay, qué guapo, tío. Ya, levantamos, levantamos el vuelo. El típico ascenso inicial. Despacio, despacio, despacio. Vamos despacio, vamos despacio. Hay que ascender a los 950 pies. ¿Vale? Vamos subiendo, vamos subiendo. Ascendiendo, ascendiendo. ¿Vamos a ese follow? Mira, qué vista, mira, qué vista. Cómo se ve todo de verde, tío. Qué bonito, qué bonito. ¿Subimos los flaps? No, todavía no. ¿Bajamos las revoluciones? Tampoco. ¿Por qué tenemos...? Ah, porque tenemos... Hay que hacer el circuito. Es que hay que hacer el circuito. Claro, 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 claro. Vamos girando, vamos girando. Subimos los flaps. No podemos girar más de 45 grados, ¿vale? Si lleváis a gente... Vale, mal, 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 mal. Más de 45 grados no se puede girar, ¿vale? Lo que estamos ahora es haciendo el circuito, ¿vale? Para salir del aeropuerto o del aeródromo, en este caso. Es el marido. Disfruta del momento, abuelo. Madre mía. Madre mía, tío. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo, nos estamos yendo, nos estamos yendo. Perdemos altura, perdemos altura. Las nubes, tíos... Están ahí casi, casi igual, ¿sabes? Oye, Isiquito, escúchame una cosa. Vamos a hacer una cosa, tío. Vamos a quitar eso, tío, porque no me gusta nada, macho. Vamos a quitarlo, hombre. Asistencias. No, todo esto he quitado, tío. Ah, helicóptero ciclo asistido, eso sí, ¿no? Sensibilidad de asistencia al mando lo voy a dejar, ¿vale? Mezcla automática. Sí, mezcla automática, sí. A ver, giroscopio. Bueno, mostrar marcador de punto de ruta de vuelo lo quito, ¿vale? Eso lo voy a dejar, ¿vale? Venga, va. Guardar y volver atrás. Reanudar. ¿Cómo se quita esto, tío? ¿Cómo se quita eso azul, tío? ¿Cómo se quita asistencias? Recorrido activo, será, ¿no? Bueno. Reanudar. La tierra se despliega ante nuestros ojos. ¿Cómo se nota el viento a la hora de pilotar? ¿Se nota? Sí. No lo he probado, tío. ¿Cómo se quita lo azul, tío? En general, también. Vamos a ir a la configuración. Controles, asistencias. En general. Interfaz de vuelo. Cámara exterior desactivada. Información, cámara de la cabina. Mostrar el cursor blanco. Puntos de referencia. No, eso sí. Ciudades sí. Aeroportos sí. Chinchetas previas al vuelo. Chinchetas sí. Placas de tránsito, ¿no? Placas de tránsito, ¿no? Muestran las placas del tránsito. Estos son los jugadores, tío. En la opción HUD. ¿Cuál es la opción HUD, tío? ¿Esto dices tú? ¿Aquí, tú crees? No, sigue igual, tío. En las lecciones... No puedes quitarlo. No, pero ya estoy en una misión. Estoy en una misión. Me debería de dejar, tío. Que, tío... A mí no me gusta jugar así con eso. Aquí no vendrá, ¿no? Esto es lo mismo. Cámara de la cabina. Instrumentos. Modo pista de instrumentos. Interfaz de vuelo. Interfaz de vuelo. No. En asistencias. ¿En asistencias? Asistencia de piloto. ¿Y cómo se llama? Era algo de elevar la vista, si no me equivoco. Para elevar la cámara, estoy en una opción cuando me buscan cámara a ver qué sale. Asistencia visual. Marcador. Esto lo tengo quitado. Mira, lo quito. Ruta de vuelo lo quito. Estos dos los quito. Le doy a guardar. Reanudar. Y me pone la mierda esa, tío. Configuración. Tío, es que me gustaría quitarlo. General. Interfaz de vuelo. Chinchetas previas al vuelo. Eso no es. Eso está quitado. Mostrar el cursor del punto blanco. Seleccionaste al mostrar... Esto no está un poco. El hub de la cabina lo he quitado también. ¿Qué? No lo veo, tío. No lo veo. No lo veo eso. Cámara exterior desactivada. ¿Ves? Hat en la vista externa. Está desactivado también. Opciones avanzadas. No. Modelo de vuelo. Cámara. Cámara libre. Modo vista de instrumentos. Cámara exterior. Manual. Establecer el punto de vista. Establecer el punto de vista. Se podría hacer así, tío. En asistencias visuales. Donde estabas antes. Asistencias visuales. Lo tengo quitado, tío. Esto no. Mostrar marcador de punto de recorrido activo. Lo tengo quitado. Tienes en el cuadro azul una X. ¿Dónde, tío? Sí, caral. No me la distancia la tío. Es... Cinta de rodaje. No. Cinta de rodaje. Ah, ¿sí? ¿Es esto? Pero no puedo quitar. No, no, no. No me deja quitarlo. No me deja quitarlo, tío. Y antes lo tenía. No me deja quitarlo, tío. No, no, no puedo quitarlo. ¿No será ruta de vuelo? Bueno, no sé, tío. Pues hay que llevarlo así un coñazo, ¿sabes? Busca alguna configuración de ritmo. ¿La tenía puesta? Sí. ¿La llevaba puesta? La confía, sí. Como el rey del mundo cuando vuela sobre nuestra hermosa región al atardecer. Definitivamente tengo que probarlo algún día. ¿Alguna configuración de realismo? No lo sé, tío. Eso es para taxi, claro. La cinta de rodaje, eso es taxi. Correcto. Eso es para hacer taxi. Por ser la primera misión... No, porque me ha dejado quitar esto. No, no. Se podrá quitar seguro. Bueno, bueno, bueno. No te pongas... Venga, que bajo un poquito. Le bajo, le bajo, le bajo un poquito. Venga. A ver, aquí podemos pillar... 1900... Ponemos... Le quitamos velocidad. Activamos el hidden. Es que no lo veo, tío. No lo veo. Hidden activado. ¿Qué tecla era la del autopilot? ¿Os acordáis que... ¿Qué tecla es el autopilot, tío? ¿La B? La B será el autopilot. Los tejados de busot allá. Diminuto. Eso es porque vamos muy alto, ¿no? Tío, ¿qué es, tío? Ah, que tenemos que dar como la vuelta, ¿no? Vale, vale. Nos pide hacer como una vuelta... ...en busote entera, ¿no? Para que saquen fotos. Como en la misión del Neofly, ¿vale? Acordar de no girar mucho. Mantén una altitud de 2100 pies. Mantente por debajo de 87 nudos. Por debajo de 87 nudos. Sobrevuela busot. Sácale fotos, abuelo. Que aquí no venimos más. Sobrevuela busot. Vamos bien, vamos bien. Manteniendo, manteniendo, manteniendo. Y ahí adelante está... Calpe. Altea. Esa es la montaña de... Se ve más verde, ¿eh? Se ve más verde. Bastante, bastante más verde. Vamos un poquito más, ¿vale? Desde aquí arriba todo se ve mucho mejor. Claro que sí, abuelo. Claro que sí. Vienen lluvias. El ILS, no. Yo... El boli instrumental y todo eso... Yo no lo hago, ¿eh? Hay muchos canales, tío... Que hacen el boli instrumental. Vuelos de 8 horas desde Sao Paulo hasta Vigo. Hay muchos canales que lo hacen. A mí es que no me mola, tío. La gente que no vuela no tiene ni idea de lo que se pierde. Efectivamente. No lo saben, no lo saben, tío. Hay que venir aquí en una avioneta para saberlo bien. A lo mejor es porque es la primera misión y te lo hacen así para que no te... De todas maneras, tienes la guía ahí también, ¿eh? Y ahí abajo en el Garmin también te la pone, ¿vale? Y ahora ponemos un poquito más de velocidad, ¿vale? A vuelo. No importa. Y tenemos que entrar en el circuito de mucha miel. Bueno, no está mal tampoco, ¿eh? Habana, donde pone los pasos de la misión está la X. ¿La X? ¿A qué te refieres la X? Los árboles en la distancia y eso se ven mejor. Se ve... O sea, gráficamente, las nubes y el cielo lo sigo viendo igual, ¿eh? Básicamente, yo sigo viendo las nubes iguales. Pero la zona de abajo se ve más detallada. Lo que pasa es que yo tengo, de toda la comarca del Levante, yo tengo puesto el pad de texturas ese de un mod de un chaval que hay. Vamos a bajar la velocidad. Como si fueras a cerrar un programa. ¡Ah! ¡Eso! Ya, pero eso no lo quito. O sea, el circuito ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿De derecha, no? ¿Puedo volar de nuevo? El vuelo fue genial. Grandes emociones. Panorama impresionante sobre Buschor. ¿Vamos de nuevo? Ahí, ahí. Con optimismo y alegría. ¿Qué es lo tan increíble? Me ha encantado. Con optimismo y alegría. Bueno, es que la verdad es que este circuito... ¿Pasas por encima del aeródromo? Yo creo que esto está mal, ¿no? ¡Aprende se follow! ¡Gallego! Vas a estar ahora. Muchas gracias, tío, por la sub, tío. Muchísimas gracias. Tres meses. Tres. Muchas gracias, tío. Te apunto para el sorteo del DLC de Grecia. Del 30 de noviembre. Apúntate tú a los sorteos de... Del Discord, ¿vale? Meterse en el disco para los sorteitos, tío. Bueno, a ver. El modo carrera está bien. Gracias por los follow, chavales. El mando estoy utilizando un Jotas. ¿Qué tal vas con los vuelos? Muy bien, chavales. Yo creo que no se puede quitar esto, eh. Gracias por los follow, de verdad, eh. Creo que no se puede quitar la... Los corchetes no los puedo quitar, eh. No sé cómo quitarlos, tío. Si en mi mano estuviera, yo los quitaba. No sé cómo vamos a avanzar. No sé por qué va a hacer la entrada al circuito así, tío. Yo creo que un circuito, un aeródromo, nunca se tiene que sobrevolar por en medio. Vamos, o sea... Primeras impresiones del juego, Mike. Pues como el 20, tío. Es que no sé, tío. Por dentro, quizás la iluminación, ¿sabes? Cuando pega el sol en la cabina. Pero... Tío, yo creo que no se han vendido la moto. Se han marcado un... Fórmula 1, un FIFA, ¿sabes? Se han marcado un FIFA. Orobeds, muchas gracias, tío, por ese Prime. Tres. Gracias por esos tres meses también, tío Apuntado para el sorteillo Del DLC de Grecia, ¿vale? Un poquito tosco Y la configuración es lo que he hecho de menos Vamos perdiendo altura poco a poco Para hacer la entrada en la autovía En la autovía, en la autovía no En el aeródromo, pero Yo, para mí, que hemos dado demasiada vuelta Pero bueno, tienes que hacer los tramos Esto ya está Que realmente, pues, eso te lo puedes ahorrar Pulsamente para iniciar la posición Aquí debería decir Torre de control, tal, no sé qué Sobrevolando, ¿sabes? Lima hecho Mike, uniforme, tránsito Cessna hecho Charlie November, Lima, tango, dos millas, suroeste, 1500 pies En aproximación de entrada para aterrizar Pista 3-0 La pista 30 Dirección norte Lo cerré porque estaba en el 97 y ahora la pantalla Estás en cola Pues yo he tenido suerte, tío La verdad es que está... A ver, está bien lo de las misiones Podrían haber hecho una actualización Mira Es siempre lo mismo Esto podría haber sido una actualización Del Flight Simulator 2020 Perfectamente, ¿sabes? Hasta si quieres un DLC y todo Si quieres un DLC, pues también Vuela hasta el tramo final Sigue el circuito de tránsito Pero es que el circuito de tránsito Que estamos haciendo Tela, ¿eh? Si el punto blanco somos nosotros, ¿no? Y ahí tenemos la entrada No me mira así, abuelo No me mira así Ahora estamos haciendo el circuito Este que pone ahí O eso es lo que estamos haciendo, chavales Ir preparando para bajar los flaps Tenemos que comunicar el tramo final, ¿no? No nos dice... Comunica el tramo final Para que... El del ATC... No Pulse el tramo... Ahora sí, ¿no? Hacia yo Bajamos los flaps Demasiado pronto Pero bueno, lo vamos a hacer igualmente, ¿vale? Mierda Lo sabía, tío Lo sabía Lo sabía, lo sabía Vamos deprisa Vamos muy deprisa Vamos muy deprisa Vamos muy deprisa Vamos muy deprisa Le hemos cagado con los flaps Se lo hubiera roto los flaps, ¿eh? Levantamos el morrete para frenar un poco ¡Ay! ¿Qué escalofríos me han entrado? No me extraña a mí también, abuelo Es mi primer vuelo No pasa nada Frena, 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 frena Frena que nos vamos Frena que nos vamos Hay que inclinar con el cuerpo Hay que inclinar con el cuerpo para allí, ¿vale? Cuando queráis girar Tenéis que inclinaros así con el cuerpo Ha reiniciado, Jaime Vamos, 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 vamos Tío, primera, primera misión Primera misión, primera misión A ver cuánto nos pagan Ahora tenemos que hacer taxi Y toda pesca, ¿no? Mandente en la espera Mandente en la espera ¿Ves? Esto está mal hecho En el aeródromo este Aquí lo han hecho mal Pero bueno, se les perdona, ¿no? A ver, tenemos que quitar Ahora sí Gapas de follow Hay que quitar Encender taxis Y quitar estrobotópicas, ¿vale? Hay que buscar el botón De resetear la cámara, tío Para no hacer esto todo el rato, ¿sabes? O sea, está guapo Gracias por los follow, chavales Está guapo, o sea Pero yo lo sigo viendo Como el 2020, tío Es que los gráficos Me va a 38 38, 40 FPS Anunciar rodajes de estacionamiento Es que encima dice Lima hecho, ¿sabes? La traducción fatal La traducción muy mal La traducción de verdad Me parece hasta un insulto, ¿sabes? La traducción Lima hecho, ¿sabes? Gapas de follow, chavales Eh, lo estoy Todavía lo estoy configurando Pero sí El eje de Giro del timón Es el único Que me ha dado Un poquito de problemas, ¿sabes? El eje del De giro y ¡Hostia, tío, mira! Cuando frenas Pega el derrape Ahí en el suelo Pues te hace volverte A meter en la pista Un poquito Un poquito raro De hecho la entrada La podríamos haber hecho Por el otro lado Pero bueno Por donde te diga La torre de control Y ya está Si el ATC te dice Que entres por la 30 Pues entramos por la 30 Yo hubiera entrado Por la 12 Que es esta pista de aquí Esta es la 12 ¿Vale? Porque tenéis ahí El rumbo 12 ¿Veis la rosa de los vientos Ahí abajo? Pues el 12 Eso es El rumbo de pista ¿Vale? O sea, si te dice La 12 Pues tienes que seguir Ese rumbo de entrada Y aquí pues nada Un camión ahí Con bastantes detalles Pega bajones de FPS Cuando giras Algún helicóptero Por aquí también Tochulo Un hidroavión Tío Gigantesco La Grand Caravan Iba a decir Digo, parece una caravan Tío Pero es La Grand Caravan Ahí hay otra Cessna Oye, yo tengo las pinturitas De la Cessna, eh Yo tengo el DLC De las pinturitas De la Cessna Lo tengo comprado Y el de la Y el de la TVM También, eh Apárcamelo aquí Apárcamelo aquí Paramos Y ahora para parar La Cessna Si no recuerdo mal Era Ahogando el motor Y aquí En la mezcla Lo pillas Y dices Tío Si es que El que ha nacido En una avioneta El que ha nacido En una avioneta El aterrizaje, ¿no? Calidad de las vistas aéreas El aterrizaje El aterrizaje ha sido de pena Muy, 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 muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Es que hay que llevarlo despacito Tío Hay que llevarlo despacito Lo podemos mejorar Siguiente Velocidad máxima Con los flaps extendidos Un error Garrafal Un error Negri Negri